¿Qué pasa lobos? Bienvenidos a este nuevo vídeo Pues lobos, sí señores Se viene el día de premiando a suscriptores En el día de hoy me encuentro con nuestra amiga Arle Jani Vamos a decirle que salude Sí señores, aquí estamos con nuestra amiguísima Arle Jani Hoy la vamos a premiar no solamente por haber ganado el anterior evento Sino que también es una de las que más apoya el canal Sí señores, ella siempre comenta, siempre da likes Es una de las que más apoya el canal Sí señores, y en el día de hoy la vamos a premiar Ya saben muchachos que si quieren ser premiados Lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal Comentar en todos, todos mis vídeos Dale un buen likezote Y madre mía Estar muy 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 atentos del canal También no se olviden compartir este vídeo Así llegaremos a los 100 suscriptores Ya casi muchachos Uy cuidado que me voy volando Bueno, sin más dilaciones Vamos a empezar a darle los premiesitos a Arle Jani Vamos a decirle que set de animación quiere Si no me equivoco Anteriormente me había dicho que quería el set de animación callejero Así que vamos a buscarlo Pues sí señores Aquí tenemos el set de animación callejero Vamos a regalárselo a nuestra gran amiga Arle Jani Que ella ha estado en prácticamente todos mis eventos Y no había ganado nunca Así que en corre por el café fue que ganó Vamos a ver, vamos a buscarla Arly, Arly, Arly ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Arle Jani ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás Arle Jani Sí señores Set de animación callejero Venga ya Nos acaba de quedar un total de 2.800 Como saben le puedo Le debo otro premio Igual no creo que nos alcance para una animación Pero nos puede alcanzar para algo de ropilla Ese es un verdadero hombre Vamos a decirle que más quiere Igual puede elegir algún disfraz Puede ser Algún... No sé Creo que caza Incluso me alcanza Sí pero a una cacica también alcanza Mientras nuestra amiga Arle Jani piensa O mira Les debo recordar Que voy a hacer un segundo evento de corre por el café Sí señores El segundo evento de corre por el café Lo estaré anunciando a lo largo de esta semanita Que va a pasar Voy a subir obviamente el video informativo Y después de ese evento Sí señores Se viene Ruleta mágica Ahora sí viene lo chido Que obviamente ya también haré el video Para que sepan Cómo se juega Y madre mía Que ya casi somos 100 suscriptores Se me ocurre hacer una fiesta Increíble Con muchos premios Ya lo iré pensando a lo largo del tiempo Pero Se viene algo bueno La chaceta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por un momento casi leo la chancleta Madre mía Arle Jani La chaceta Pues vamos a buscarlo No sé qué es eso No sé si es una casa O ¿Qué es? La chaceta balanceada ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Vamos a preguntarle Que si es ropa o casa Ropa Vale Perfecto Entonces vamos a buscar La chaceta balanceada ¿Balan qué? Balanceaga ¿Ah? La chanceta ¿Qué? ¿Ah? Me hice bola ya La chaceta La chaceta balanceaga Ya no puedo seguir viendo eso Pues señores Aquí tenemos La chaqueta balanceaga Que quería nuestra amiga Arle Jani Así que vamos a proceder A regalársela Vamos a ver Arle Jani Arle Jani ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Arle Jani Perfecto Pues sí señores Aquí concluye Los premiesitos De suscriptores Ya sabes que Si quieres ganarte Un premiesote Tienes que comentar En todos Todos mis vídeos Darle un buen Like Estar pendiente En todos los eventos Y obviamente Yo los iré mirando ¿Quién es el que apoya más? En este caso Fue nuestra amiga Arle Jani ¿Quién será el otro? Pues bueno No se sabe Así que muchachos Estén muy 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 pendientes Al canal Porque voy a traer Muchísimos Muchísimos Premios En uno de ellos Es corre por el café Y quién sabe A lo mejor Una fiesta Hiper mega grande Así como muchachos Un saludito Lobos ¡Oh! ¡Oh!